Tiene el oro, pollo y el pa' una misma trilogía El oro fue como un pato De temple y raza bravía Y nosotros lo amamos con verso y con melodía Al pie era una pamara alta Una chipola tejía Ese y el pajarillo doblegan su altanería El gabán y el mumerao También riche en pleitesía Y así lo vamos llevando en una misma corría Lo gritamos, lo silbamos Le hablamos con hidalía Porque los llenos somos la envergadura y vacía A los que nos enfrentamos Lo hacemos con gallería Como hay un proverbio escrito que alguno solo sabía Y yo digo yo sí hombre, la palabra está prendida Adelante mi joropo, yo voy guisado de la guía De las frien de cuero cru, de las que mi papas vacía Todo el que nace en el lleno y bregante en el sequía Tiene pulso y fuerza bruta Venía con leche pedía Coraje y río por demás Y una chipa encendía Este propio del llanero No es ninguna fantasía Señores, paren la oreja Que la fiesta está prendida Entre joropo y joropo Soy calestero en la guía Conocedor de mi oficio Con mucha veteranía Para cantar como yo canto Se requiere maestría Una garganta clarita Una memoria pulida Oído de manatí Para mantener la medida Mientras existan tonteros Con talento y armonía Pueden contar que el joropo No se acaba todavía